La Juventud Estoy creciendo, siento cambios en mí Creo tener la razón en todo Y pienso que siempre voy a ser joven No hago caso a los mayores Siento que no me comprenden que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Y un día el cielo me iluminó Y un día el cielo me iluminó De cuando un ángel de ojos color miel Lo vi cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí Y la vida de otro color Y la vida de otro color Juventud Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía De lo que hacía De lo que hacía Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenía razón De lo que hacía, de lo que hacía Los ángeles son Con sentimientos